vamos a hablar acerca de windows 10 el nuevo sistema operativo de microsoft quienes esta oportunidad tiene nuevas funciones es una mezcla prácticamente de windows 7 y de windows 8 para aquellos quienes tienen windows 8 y extrañaban el botón de inicio bueno volvió y volvió totalmente renovado con algunas aplicaciones que podes descargar desde la misma tienda de aplicaciones que tiene microsoft a ver este nuevo sistema operativo es prácticamente un híbrido entre un smartphone o tablet y una computadora esta brecha entre ambos prácticamente casi desaparece a través de windows 10 y por ejemplo en una computadora normal tenemos programas pero acá también programas y aplicaciones vamos a ver que por ejemplo tenemos diferentes funciones y ya vimos el botón de inicio acá tenemos el centro de actividades algo así como la barra de notificaciones de nuestro celular estamos hablando esto en la computadora en windows 10 y por ejemplo tenemos las funciones de modo de tableta para conectar o también para conectarnos al bluetooth o colocar el teléfono en modo ambiente como si fuese un celular es decir cortar todas las conexiones inalámbricas la ubicación también como de gps también tiene habilitada acá entonces esta función en la barra de notificaciones pero vamos a ir a la tienda de aplicaciones que la vamos a encontrar por ejemplo aquí en el botón del menú inicio la tienda de aplicaciones es la misma que seguramente tenés en tu celular en un lumia por ejemplo en ese entonces el inicio en las aplicaciones juegos la música películas y televisión que puedes descargar o comprar en la tienda de aplicaciones de microsoft igual que en un teléfono nokia o lumia el equivalente a lo que es android o la play store bueno por ejemplo podemos tener muchas aplicaciones instaladas por ejemplo instalar en nuestro ordenador o computadora facebook por ejemplo o a otras aplicaciones como netflix tenemos por ejemplo acá otros de música de almacenamiento en la nube etcétera tenemos muchísimas variedades no están todas las aplicaciones del teléfono pero si está una gran mayoría por ejemplo en este caso si quiero instalar netflix está allí disponible está todo totalmente gratis pero vamos a ver para instalar otro tipo de aplicaciones estamos hablando de aplicaciones no de programas pero van a correr como si fuesen programas a ver vamos a probar en esta oportunidad con twitter twitter en esta ocasión ya viene prácticamente instalado en windows 10 y una de las ventajas que tiene es que no es necesario tener una cuenta para poder mirar en esta red social del pajarito sin necesidad de crear una cuenta en windows 10 tenemos la posibilidad entonces de ver aunque no de seguir esté a diferentes usuarios pero nos permite ver entonces cuáles son las tendencias de este día de este momento en nuestro país en nuestro territorio si le damos obviamente la opción de ubicación accesible hay muchas aplicaciones que vos podés ver descargar como te comentaba acá de facebook también hay varias novedades una aplicación pensada ya directamente para la computadora no estamos hablando de messenger para pc sino estamos hablando directamente de facebook y como verás simplemente se ingresa con el email y el password y podemos tener abierto entonces por ejemplo facebook tenemos podemos tener abierto twitter a la misma vez varias aplicaciones de redes sociales sin ingresar a algún entorno de navegador